Muy buenas a todos, aquí el Ibaba V8 Games y un nuevo video de... Entregando los regalos del sorteo, la verdad es que ahí me acabo de inventar el nombre de una manera tan brutal Pero supongo que en el título estará mejor el... pues el título Pero bueno chicos, supongo que ya se darán una idea de que va este video Y pues si, es para entregar ya los equipos Genki ¿Quiénes serán los ganadores? No lo sé Pero antes de empezar chicos, les quiero dar las gracias por el apoyo tan brutal que le dieron al sorteo O sea, vean esto, 290 comentarios Y hubo como 160 el primer día, fue de... WTF, WTF La verdad es que yo me esperaba, no sé, unas 40, 50 personas Porque hubo una vez que hice un sorteo, a lo mejor aquí hago un corte y lo pongo Vamos, ahora sí ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Zora! ¡Hostia! ¿Ganó Zora? ¿Bien? ¿Ese quién? Que solo habían aproximadamente, creo eran como 15, 20 personas Y era ya de... ¡Wow! Esto es mucho Pero en esta ocasión, aquí tengo anotados los nombres Fueron... ¿Cuántos? Es que no creo que los 290 hayan sido Pero unos cientos... ¿Unos 100? Vamos a dejarlo ahí ¡Unos 100 sí que son! Así que chicos, muchísimas gracias por el apoyo tan brutal que le dieron Y pues vamos allá No quiero extender tanto el video porque aparte tengo que editar este video Para poner como entrego los regalos a los ganadores Que la verdad es que mucha gente... Bueno, no mucha, como 6 personas me dijeron Alibaba, graba como entregas los... Los regalos Sí, eso Graba como entregas los regalos Dije, hostia Me parece buena idea Así que... ¡Vamos allá! Voy a mandar saludos del 1 al 10 Porque si me pongo aquí a mandarle saludos a... A los 150 Es que son como entre 150 y 100 Estoy casi seguro Pues no vamos a terminar nunca Así que los primeros 10 que ganen Se van a llevar su regalo y su saludo Bueno Los primeros del 1 al 6 se van a llevar un saludo y el regalo Y del 7 al 10 pues un saludo mínimo, ¿no? Mínimo, ahí está En fin Vamos allá No le voy a hacer tanto suspenso como los 2 sorteos anteriores que hice Así que... ¡Vamos allá! Astril Un saludo a Astril Un saludo a DarkCase Un saludo a RedMota Perdonen chicos si estoy diciendo mal sus nombres Pero ya saben que yo... Soy fatal para leer nombres Y en Yu-Gi-Oh! quedó más que claro Así que bueno Un saludo a Leonarsx Vamos a dejarlo así Un saludo a Miklop Un saludo a Krito-san Un saludo a Freddy No voy a decir las X Como que eso es de adornos, supongo Un saludo a Hiei Un saludo a AdrielGamer5 Y un saludo a Yaton Pero... Bueno Ahora vamos a entregar los regalos chicos Así que voy a hacer un corte y ahorita nos vemos A ver ahora si están conectados Eso es lo que me daba miedo de tener que entregar Bueno, de tener que grabar entregando los... Los premios Pero bueno Ustedes me los pidieron Vamos a ver si están Si no está va a ser un problema Tú No está conectado Puta vida Saben que chicos Lo siento No voy a poder cumplir lo de grabar con entrega de los regalos O a lo mejor sí Luego lo subo a Facebook Ahí un video entregando los regalos por correo Pero bueno Ya vieron quienes son los ganadores Déjenme aquí abajo en los comentarios Que es lo que quieren de regalo ¿Por qué Alibaba? Porque le intenté susurrar a todos En verdad a todos A RedMota A DarkAze A LeonArts A Miklo A KiritoSan Y todos están desconectados Y va a ser un caos Así que los ganadores Déjenme aquí abajo en los comentarios Que es lo que quieren Sí, déjenme que es lo que quieren Y ya si no sobró pues Se los digo Pero bueno chicos Nada más muchas gracias de nuevo Por participar en el sorteo La verdad es que no me esperaba tanto apoyo Como les digo Yo me imaginaba a lo mejor unos Veinte personas Así que muchas gracias chicos Y como vi que le dieron mucho apoyo Quizá Quizá no prometo nada En la siguiente alquimia Que debe de ser este mes Hago otro sorteo Así que Nada más chicos Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!